Bueno, ahora sí vamos a dialogar con Ramón Vázquez, gerente comercial de Illinois. Bueno, Ramón, un gusto charlar contigo. Bueno, ¿cómo están trabajando ustedes? Un año muy particular para el sector. ¿Cuál es el norte que tienen en Illinois? Y, bueno, un poco la realidad, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, sí, es un año muy particular. Pero nosotros pensamos que... Siempre estamos pensando en que la agricultura es un negocio de mediano a largo plazo, donde no podemos planificar solo por una campaña y tenemos que pensar en los años que vendrán. Hay que ver qué ocurre de acá en adelante. Nosotros estamos en este evento apostando a futuro. Tenemos materiales con muy buenas performances en el campo, que más allá de la situación del maíz en particular, creemos que tenemos potencial para crecer y para brindarle soluciones al productor con materiales de muy alto potencial de rendimiento y muy estables, donde en años como el que se viene, que va hace años con muchos kilos en el campo, un año que aparentemente va a ser niño, nos va a permitir obtener altos rendimientos. Nosotros creo que los que siembren los materiales nuestros los van a poder aprovechar. Ramón, y bueno, el productor indudablemente está mirando la campaña con el objetivo de reducir costos, está tratando de achicar todo lo que puede y la propuesta de ustedes está pensada un poco en esto, digamos, hay alguna especie de paleta de opciones en todo caso para Pampa Húmedo, tierras pampeanas, donde el productor tenga una mirada hacia esto. Lo que nosotros pensamos es que estemos en la zona en que estemos, en que tengamos que sembrar, tenemos que apuntar al máximo potencial de rendimiento. En años donde el commodity tiene bajos valores, lo único que nos van a salvar son los altos rendimientos. No podemos escapar a la situación del sector, pero por eso estamos ofreciendo al mercado herramientas de financiación como para que el productor pueda hacer frente a la campaña sembrando nuestros mejores materiales, que son los que le van a dar los mayores potenciales de rendimiento. Bueno, y las experiencias que han tenido en la última campaña, ¿han hecho algún tipo de recopilación? ¿Ustedes un seguimiento, digamos, del producto? Nosotros tenemos varios productos, tenemos productos que apuntan al segmento de punta del mercado, otros que van para suelos de no tan alto potencial, y un producto muy especial que es un híbrido precoz, que tiene características muy particulares, que sirve para ponerlo en diferentes posiciones dentro de la rotación. Los materiales que nosotros estamos presentando, siempre apuntando a tecnología de punta con BT Triple Pro o MGRR, y, bueno, todos nuestros materiales son testeados en la red INTA, que nos parece una red sumamente imparcial y de muy buena forma de trabajo. Bueno, Ramón, te agradezco mucho estos comentarios y seguiremos de cerca entonces la campaña. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.